Hola a todos los scraperos, en el vídeo de hoy vamos a hacer una colaboración con Alina y voy a estar utilizando lo que es este troquel, este troquel es para agarrar los cubiertos en navidad y demás pero yo le voy a dar otra utilidad porque yo para eso obviamente no lo quiero entonces lo he troquelado y como podéis ver pues lo podemos utilizar para cajitas así de regalo es una mariposa y queda súper bonita y nada pues vamos a ver las múltiples opciones que tiene por ejemplo, yo le voy a quitar esto y voy a... a ver... vale... yo lo que corto es un cuadrado, vale... yo es que he trabajado en el corte inglés y claro me enseñaron a empaquetar con el corte inglés, vale... entonces yo pues bueno empaqueto de varias maneras pero una que me gusta mucho es la del corte vale... es más o menos dejar el paquete encuadrado, el papel y lo hacemos así en esquina envolvemos vale... imaginaos que tenéis que hacer un regalito me lo voy a enseñar mi cacharro cookie, vale... para el celo que no puede ser más bonito os dejaré el link en la cajita de información por si os interesa, me súper encanta y además que tiene peso y no se mueve y tiene un rosa súper bonito vale... pues aquí tendríamos el paquetito y esto lo que se hace es que se engancha así que vemos que no nos llega porque yo que sé, la caja es demasiado grande, veis... pues nada... yo lo que haría es engancho la mariposa que tiene aquí como dos pestañitas para engancharla, vale... lo doblo así por la mitad... y o bien lo pegas ahí, o bien si no lo que hacemos es que lo cortamos lo cortas así por la mitad lo pegamos a ver... que se nos quede la mariposita lo que es levantada es que este papel de regalo resbala y además no se rompe, es un papel muy raro que es de primar entonces no sé si el pegamento pegara, pero es el de morado craft que yo creo que sí, porque lo pega todo, absolutamente todo y fijaos que paquetito más cookie podemos mandar, vale... me parece súper chulo ¿Veis? vale... esta sería una opción otra opción sería troquelar... yo tengo el troquel este que es de sicis, que yo creo que me vendría con la... con la... con la visot entonces tienes aquí como dos pestañitas a ver... las vamos a plegar y entonces esto es de la siguiente manera pegas uno en el lado contrario así como si estuviéramos haciendo un sobre de los que hacemos para los álbumes y pegamos la otra vale... tendríamos que esperar que se seque un poquito hay que esperar que se seque porque si no... vale... pues nada... cerramos y lo que podemos hacer es con una troqueladora de estas hacer como una muesquita para poder abrirlo mejor, así entonces... eh... se cierra... se puede guardar cualquier chuchería, cualquier caramelo, cualquier cosita vale... así... y aquí igual voy a tener que abrir para que me entre la troqueladora veis... y queda una cajita súper cuqui a la que le podemos poner igual, pues un adornito en este caso a lo mejor sí que me da para pasarlo entero yo creo que sí a ver... me da justa, fijaos es para este tipo de caja veis... aquí metéis unas chuches, unos caramelos, lo que... lo que queráis y queda súper súper bonito también esta sería otra cosa, otra opción que tenemos otra pues es envolver esto igual, no lo voy a envolver porque es tontería pero lo mismo, pues... lo envuelves con papel de regalo y... igual... lo tenemos aquí súper decoradito para un regalo que quieras hacer me parece un troquel súper bonito me encanta al principio dije anda para servilletas digo... uff... pues no creo que lo use mucho pero yo creo que sí que le voy a dar utilidad y son unas mariposas súper bonitas os sirve también para hacer proyectos por ejemplo yo he... he... he forrado este cartón ¿vale? imaginaos que esta es la portada de un proyecto nuestro y le queremos poner un adornito pues nada, hacemos lo mismo le creamos la mariposa yo en este caso pues... o la aplastas por la mitad así y lo pegarías ahí levantamos lo que es la mariposa para que nos quede levantada y fijas también pues para una portada con algún adornito por aquí también fijaos qué bonito puede quedar la verdad que tiene... vamos... múltiples opciones este... este troquel a mí... al principio ya os digo que me parecía digo... ojo... y bueno... también nos sirve como... para navidades que yo por ejemplo en mi casa este año tocan aquí... pues a lo mejor sí que pongo los cubiertos aquí metidos y queda como un adornito muy cuqui, muy chulo también podéis meter pues regalitos, yo que sé, aquí dentro pues no sé... pajitas, cositas que queráis meter en un snime mail es que ahora mismo no tengo aquí nada así para... para poder meter pero bueno que podéis meter cositas y fijaos qué... qué chulo queda entonces fijaos, tenemos el regalito para meter caramelos otro regalito tenemos para ponerlo en un proyecto ¿vale? fijaos qué chulo y tenemos para utilizarlo como... para lo que es para poner los cubiertos dentro ¿vale? que queda súper guay yo lo utilizaré esta navidad ya que lo tengo así que nada... pues esto es en colaboración con Alina Craft os dejaré los enlaces en la cajita de información y espero que os guste que me pongáis en comentario qué tal os ha parecido si os ha gustado qué uso, qué utilidad le daríais más se podrá hacer... se puede hacer múltiples cosas ¿vale? con él lo que pasa que bueno... no me voy a poner aquí a tener... a hacer... a tirarme una hora enseñándoos cómo podemos sacarle partido al troquel pero vamos que se puede usar para cualquier cosa ¿vale? entonces pues nada que espero que os haya gustado que si es así darle a like, compartir y suscribiros al canal y que os mando como siempre un millón de besos ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!